Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Miss Diana y espero que estén perfecto. Me da mucho gusto saludarlos en este hermoso día, tarde, noche o a la hora que estés viendo este Business Vocabulary parte 10. Vamos a seguir viendo las palabras referente al banco. Esa es la segunda parte de ese tipo de palabras. Pero momento a momento, si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita y así no te perderás en ninguno de los videos que tengo para ti. Por lo pronto, comenzamos. Y bueno, antes de comenzar se me olvida decirte que tenemos varias listas de reproducción en este canal. Una de ellas se llama Inglés para Negocios y ahí te encontrarás todos estos vocabularios. Ya llevamos 10 y vamos cada lunes a subir un nuevo video de Vocabulary. Current account. Cuenta corriente. Con la cuenta corriente no obtienes mucho interés. Deposit account. Cuenta de depósito. ¿Cuál interés es lo que tienes que obtener para tu cuenta de depósito? ¿Cuál interés es lo que tienes que obtener para tu cuenta de depósito? Interés. Interés. ¿Tienes que pagar mucho interés? ¿Tienes que pagar mucho interés? Interés. 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 Este es un verbo que significa retirar. Entonces, pues también podría ser to withdraw. I got to the ATM to withdraw money. Statement, o mejor dicho, bank statement, es decir, estado de cuenta. Siguiente palabra. Beneficiario del cheque. En esta palabra te dejo que tú mismo hagas la oración en tu libreta para que practiques esta palabra. Y hasta aquí el video de hoy. Crea una vida que ames. Yo soy Miss Diana y no me voy sin antes dejarte bendiciones infinitas. Invitarte a que le des like, a que pases tus apuntes, a que compartas este canal con todos tus amigos. Y nos vemos muy, muy pronto. Bye.